Hay resultados y operativos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado Paradar con los asesinos del Exmarín de los Estados Unidos en aquella región en Caborca. Y hoy regresaron los trabajadores del Poder Judicial Federal a sus labores después de un paro de dos meses prácticamente. Desmantelaron un laboratorio de fentanilo, esto en San Luis, Río, Colorado. Mazatlán ahora en Sinaloa se une, al igual que Culiacán, a esta ola de asesinatos masivos con esta guerra entre narcotraficantes allá en el vecino Sinaloa. No negociaremos con delincuentes, dice la Presidenta de la República. Y preocupado en México particularmente por esta propuesta del Presidente Joe Biden de los Estados Unidos de prohibir hardware y software chinos en vehículos. Estas son las noticias de primera mano, soy Francisco Javier Ruiz Quirín, muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano, las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de primera plana, aquí en Hermosillo, capital del Estado de Sonora en México. Y para todo el mundo, son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce, acostumbrados ya a informarle de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y desde luego aquí, en el Estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde noche, por supuesto, a los diarios del día de mañana. Nos ve de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y nos localiza fácilmente cualquiera de sus dispositivos móviles, anotando así, TV de primera plana. Y en todas las redes sociales, ¿eh? TV de primera plana en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X, estoy a sus órdenes. A ver, si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, ¿sí? Estoy a sus órdenes en arroba R Quirín. Ahí estamos también en vivo en estos momentos. Si tiene Alexa, también pídale a Alexa que le sintonice primera plana radio. Ahí también nos escucha. Iniciamos semana laboral. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2024. Es el día ya número 302 de este año, el que le restan 64 para que finalice. El calendario del más antiguo Galvano dice que es día de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. San Simón fue cortado por una sierra y San Judas muerto a hachazos. Hoy, festividad de San Judas Tadeo, un santo pues muy, muy venerado, particularmente en México. Aquí, Sonora, pues no es la excepción. Hoy también San Rodrigo, Aguilar Alemano, originario de Sayula, Jalisco. También Hermelinda, Anastasia y Sirina. Fidel también hoy está festejando su romástico, al igual que Honorato. Pues muchas felicidades a ustedes que están hoy de fiesta porque están festejando a su santo, a las y los compañeros del día. Desde aquí, una calurosa felicitación. En la información, bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones y el procesamiento del lugar en el que un hombre fue privado de la vida por disparos de arma de fuego. Esto aquí, en Hermosillo, al norte de la ciudad. Se busca reunir indicios que permitan identificar a los responsables de los hechos ocurridos en el estacionamiento de un autódromo en la capital de Sonora. Esto fue anoche, anoche, domingo 27 de octubre. Se reportó un ataque directo contra un hombre, aún no identificado. Se encontraba a bordo de un vehículo de pick-up Chevrolet Cheyenne color negro, modelo 2019 con placas de Baja California. Presentó daños en el parabrisas. Disparos, ahí están las imágenes. Se ven los disparos contra el parabrisas. Testigos indicaron que los agresores viajaban en una camioneta de color blanco, modelo reciente, y se retiraron del lugar en dirección al poniente. En el sitio del incidente se hallaron indicios balísticos, aparentemente de calibre 9 milímetros, por lo que las investigaciones, pues, iniciaron y desde luego continuarán. Déjeme decirle con precisión que este ataque fue cerca de las 3 de la tarde, porque le dije hace un momento yo que fue ayer por la tarde-noche. No, fue cerca de las 3 de la tarde. Ya momentos después, un par de horas después, se estaba dando a conocer este hecho a través de las redes sociales. Y se acerca el Día de los Fieles Difuntos. Esto va a ser el día 2 de noviembre. A ver, el próximo sábado. Sí, el próximo sábado, 2 de noviembre. Y, bueno, prácticamente listo está el Ayuntamiento de Hermosillo para recibir a los cerca de 50 mil visitantes en los cinco panteones municipales. Bueno, los panteones municipales están listos para recibir a 50 mil visitantes, ¿no? No el Ayuntamiento. Bueno, estoy leyendo la nota. El director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, indicó que durante más de un mes, cerca de 160 personas de esta dependencia, o sea, de Servicios Públicos Municipales, trabajan en la limpieza de los camposantos. El operativo será los días 1, 2 y 3 de noviembre. Todo este fin de semana, los panteones municipales abrirán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dentro de los panteones no se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas y música de alto volumen. Bueno, pues habrá que darse un operativo especial de vigilancia para hacer cumplir esta orden porque, pues muchos de los deudos recuerdan a sus difuntos llevándoles música y no falta ahí las dos, tres cervecitas, ¿no? Bueno, eso es lo que tradicionalmente ha sucedido. El director de Inspección y Vigilancia, Alejandro López Parada, indicó que iniciaron con la renovación de permisos para los comerciantes fuera de los panteones. El costo del permiso por día es de 156 pesos, por dos días 1,302. A ver, bueno, aquí está la nota. Detalló que por día, a ver, por dos días, mejor así, por dos días 1,302 y por tres días cerca de 1,846. Esto de un día 156 pesos, pues debe ser un poco más, sí, debe ser un poco más. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Ya tengo listo a Tony López Moreno y es que después de este asesinato de un ex marín en la región de Caborca, él llevaba, conducía, pues, una unidad acompañada de su novia y de la mamá de su novia y él resultó, pues, muerto presumiblemente por delincuentes, por miembros de la delincuencia organizada. Y después de esta reunión de las comisiones, ¿sí? Sonora, Estados Unidos y Arizona, México, pues, se habló de un corredor seguro para los visitantes estadounidenses aquí a nuestra entidad. Tony, te escucho. Buenas tardes. Maestro Quirín, muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y al auditorio. Informar que el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que la realización de un corredor seguro entre los municipios de Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles implicará un aumento en el estado de fuerza, esto como parte de los acuerdos a los que llegaron en la Comisión Sonora-Arizona la semana pasada. Hoy, en declaraciones a la prensa, el mandatario estatal puntualizó que buscan garantizar cualquier atención que requieran los usuarios de ese mencionado corredor. Escuchemos parte de lo que dijo. Esto Peñasco es un modelo de corredor seguro que tiene muchas, varias vertientes. Obviamente, un incremento en el estado de fuerza, puntos permanentes, no de revisión, sino de inhibición en el trayecto de la carretera, presencia de agentes del Ministerio Público, de tal manera que, ante la eventualidad de algún problema, la gente pueda recurrir de manera cercana. Maestro, por otra parte, Durazo Montaño calificó como extraordinaria la reunión que tuvo con la gobernadora de Arizona, Kathy Hobbs, así como con el embajador, Ken Salazar, en la que destacó la creación del capítulo Sonora en la Cámara Americana de Comercio. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Tony López. Moreno, muy buenas tardes. Y una reunión de estas comisiones, repito, Sonora, Estados Unidos y Arizona, México, con una excelente convocatoria. Además, la presencia del embajador Salazar, de la gobernadora, acompañando al gobernador de Sonora, pues le dio real, bueno, realce a este evento e independientemente de los acuerdos a los que llegaron, resaltándose el puerto de Guaymas, que fue tema, ¿sí? Porque ahora el puerto de Guaymas, totalmente modernizado, pues será la entrada y salida del sur oeste de los Estados Unidos y particularmente, particularmente de Arizona en las relaciones comerciales. Aquí en Hermosillo, una invitación a sumarse al programa Impulso Solar. Extendió el presidente municipal, Antonio Cesarán, al constatar los beneficios en la tienda de ropa para hombre, la H, una tienda de ropa para hombre, la H, ¿sí? Que pasó de pagar 20 mil 269 pesos en su recibo de luz con la instalación de paneles solares. El presidente municipal visitó el local ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas para conocer el impacto del impulso solar que ya ha beneficiado 31 negocios con el financiamiento de paneles solares como parte de las estrategias para convertir a la ciudad del sol en la ciudad solar. Es decir, en otras palabras, los paneles solares, sin duda alguna, como se ha confirmado en múltiples ejemplos ya, testimonios, los paneles solares reducen drásticamente la tarifa en el consumo de energía eléctrica. Bueno, vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno y es que, pues, San Judas Tadeo, un santo, repito, muy venerado en México, sonora y hermosión no es la excepción. Gerardo. ¿Qué tal, maestro Kirrin? Qué gusto saludarle a usted y al auditorio. Le quiero platicar la historia de la señora Iracema Quijada, quien acudió desde muy temprano al santuario de San Judas Tadeo ubicado en la colonia Las Amapolas de Hermosillo para pagar una manda esparciendo la fe y devoción a este santo que considera muy milagroso. Ella fue desde la colonia Palofierro al santuario y comenzó a regalar artículos con la imagen de San Judas desde estampitas, escapularios, cristales decorativos, tazas y llaveros, todo con la intención de que más gente le tenga más fe a San Juditas. Escuchemos lo que nos platicó. Desde el principio, pues, solo era una ofrenda, flores, ir a rezar. Si me invitaban, si no, pues yo en mi casa sola. Y hace tres años yo me hice el propósito de venir y prometerle que iba a comentar algún fe hacia otras personas con algún detalle. Me hago como agradecimiento porque, pues, le he pedido favores. Sí, pues, yo sí creo en la fe y creo en los milagros. Maestro, lo que pasa es que Iracema nos platicó que cuando tenía 17 años le realizaron una operación muy riesgosa en la columna. En aquel entonces, sus padres, hermana y suegra de su hermana decidieron pedirle a San Judas por su salud cuando realizaban la velación del santo y afortunadamente todo salió bien en su enfermedad. Escuchemos. Pues, cada quien su pelo. Pero, por ejemplo, yo que desde los 17 años siempre, pues, como te comento, voy a velaciones y me invitan. Si no, ellos son en mi casa. Y, pues, así. Por eso, maestro, desde entonces ella comenzó también a velarlo, llevar ofrendas, flores y rezos, pero desde hace tres años le prometió también esparcir su fe y por eso acude cada año a regalar artículos de San Judas a todos los visitantes de su santuario. Platicarle, maestro, que la celebración de San Judas en las Amapolas se realizaron durante toda la semana con el resto de la novena. Ayer domingo 27 se oficiaron cinco misas y por la noche se realizó su tradicional velación y las mañanitas a medianoche. Este lunes el santuario abrió desde las 8 de la mañana para recibir peregrinos y feligreses. Se celebró una misa a mediodía y todavía falta que se oficien dos misas más a las 6 y 8 de la noche con la intención especial de pedir por la lluvia, por los agricultores y ganaderos de Sonora. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo Borrero Valenzuela. Muy buenas tardes. Una crónica muy completa, la verdad. Y bueno, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, pues, está anunciando la llegada de un frente frío para mañana. Gilberto Lagarda no ha cambiado, no ha variado el pronóstico. Seguimos esperando el frijito mañana. Buenas tardes, Gilberto. Sí, muy buenas tardes, Gilberto, y como comentan, se mantiene el pronóstico para el día de mañana, que arriba frente al frío número 6 al estado de Sonora. Esperamos un descenso marcado a temperaturas a partir del día de mañana. Hoy será, pues, en los últimos días que tengamos 40 grados o más en el estado, sobre todo en la parte del centro y sur de la entidad. Así que, pues, vamos a ver una baja en las mismas. Además, viene acompañado de vientos, vientos de moderados a fuertes, algunas razones que podrían andar entre los 60 o 80 kilómetros por hora. Sobre todo en la parte norte del estado, donde más se van a sentir estos vientos, en el transgurso de estos 60 grados desde la tarde de hoy. Y, pues, se estarán presentando el día de mañana también en la mayor parte del estado. Y, pues, las temperaturas. Hablando, por ejemplo, de Hermosillo. Mañana se esperan 38, 37 grados, pero después del miércoles, cuando ya haya entrado lo más fuerte del frente, pues, estaremos posiblemente entre los 33 grados o 34, ya bajaríamos de los 35 grados para ya mediados de semana, por efectos de ese mismo frente. Así que, pues, las temperaturas mínimas también van a sentir un descenso importante. Es posible que en las zonas altas del norte y oriente de Sonora pudiéramos tener temperaturas cercanas a cero grados, así que podrían presentarse las primeras heladas de la entidad también por efecto de este frente fío. Bueno, pues, adiós. Adiós al calor. Muchísimas gracias, como siempre, Gilberto Lagarda. De nada, que tengan un muy buen día. Igualmente para ti, Gilberto Lagarda, sí jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Hago una primera pausa y regreso. Hay mucha más información. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. ¿Tu estación favorita del año? Ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas. Beach and Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan, La Servición y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan, La Servición y Spa, Unidad y Trabajo, STIRT. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre, trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para hacer válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. No todos, no fue en toda la República Mexicana, pero este lunes ya algunos juzgados y tribunales reanudaron actividades a dos meses que trabajadores y empatidores de justicia del Poder Judicial de la Federación realizaron un paro de labores en contra de la reforma judicial. Algunos circuitos, entre ellos Chiapas, Michoacán, Toluca, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y los que se encuentran en San Lázaro, esto en la Ciudad de México, continuarán estas semanas sin actividades, o sea, continuarán en paro, sobre todo allá en el sur sureste de la República Mexicana. Los que sí regresaron a trabajar fueron Nuevo León, Guanajuato, Nayarit, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Quintana Roo y Aguascalientes. En Ensenada, Baja California y Querétaro se votará hoy si reanudan labores. Bueno, por lo pronto, pues una parte importante ya de trabajadores, sí, del Poder Judicial de la Federación ya regresaron a sus actividades allá en la Ciudad de México. Bueno, hace unas horas, desde ayer, circuló un video de un aparente atentado, sí, contra Evo Morales, el expresidente de Bolivia. A ver, quiero que vea esto, por favor. ¡Aga, pechata, preci! ¡Ve, pa, preci! ¡Agachata, preci! Bien, 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 ya sea, venga, caja, preci! ¡Aga, pr psych! ¡Aga, da! ¡Nada, a mamá, che, volando, volando! ¡Aga, a mamá, preci! ¡No, están aquí! ¡Chútenlos! ¿Aquién, Paul? ¡Presci! ¡Aja, ahí se subió y volando! ¡Ándote de tus papas! ¡No, no puede dejar de estar! ¡Están disparándonos, están detenidos, rápido, Polina, rápido! ¡Y rápido! ¡Están disparando! A ver, a ver, primero aparece el chofer con una camiseta roja, ¿sí? Y no se advierte en el vidrio frontal, en el parabrisas, ahí algunos disparos. En otra imagen ya trae una camisa, una playera azul, el chofer, y ya se advierten algunos disparos. A ver, vamos a ver esta parte última, por favor, producción, a ver si podemos captar. Fíjese bien que primero el chofer trae el color de un, una playera de un color, después cambia. A ver, ahí están los disparos, ¿sí? Ahí están los disparos sobre el parabrisas, ahí está Evo Morales hablando, pidiendo ayuda, aparentemente, y ahí está el chofer con otra camisa, ¿sí? Bueno, ante esto que se manejó como posible atentado a la vida de Evo Morales, que como sabemos fue presidente de Bolivia y ahora, pues, está enfrentado con el presidente Arce, el nuevo presidente de Bolivia. Esto trascendió, pero se cuestionó mucho el que haya sido, pues, un, un teatro, ¿no? Que se haya inventado este, no, no, ni siquiera atentado o autoatentado. Pasó por un lado ahí de un retén y entonces surgió esta posibilidad. En Palacio Nacional esta mañana, Claudia Sheinbaum, pues, se solidarizó con el señor Morales. Por supuesto que lo condenamos nuestra solidaridad con Evo Morales y siempre un llamado a evitar la violencia, siempre. Que sea la paz y la definición política. La política está para eso, para evitar la violencia. Entonces, nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia. En otras palabras, la presidenta de México sí se convenció de que fue un real atentado, aunque la evidencia está ahí en las imágenes prácticamente. Con respecto al asesinato del exmarín Nicolás Cuest, Nicolás Douglas Cuest, en la zona de Caborca, ¿sí? Hace unos cuantos días. Pues, hubo reacción de parte, inclusive, en las campañas presidenciales de los Estados Unidos y el candidato a la vicepresidencia, compañero de Donald Trump, que es G.D. J.D. Beans, pues, hizo una declaración acerca de este asunto. A ver, está en inglés, pero hay subtítulos. You know what else they told me is that they believe, and apparently American authorities believe, that they know, they actually have the name of the person who killed this handsome young Marine. And you know what should be happening is that a U.S. attorney ought to be filing charges against that scumbag and bringing him to the United States to face the full force of American law. Palabras más, palabras menos. Sí, sí, el señor Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, pues, de manera, no nos extrañará, pues, que tome medidas radicales en contra, bueno, digamos, en contra de la soberanía nacional. E intervengan aquí buscando la destrucción, porque así es, ¿no?, de las bandas delincuenciales aquí en nuestro país. Bueno, a ver, ¿qué es lo que responde en este caso, o a manera de respuesta, qué es lo que dice la autoridad aquí del gobierno de Sonora respecto a la búsqueda de los asesinos de este ex-Marín? Pues, una respuesta la tiene ahora el fiscal, Gustavo Salas, aquí en el Estado. Esto dijo. Ejecutaron ayer diversas órdenes de cateo, ya que tenemos mandamientos judiciales pendientes de ser ejecutados relacionados con el asesinato del ciudadano norteamericano que fue privado de la libertad el sábado antepasado. Bueno, el asunto, desde el punto de vista de la investigación criminal, está esclarecido. Sabemos qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables. Tan es así que, insisto, tenemos órdenes de captura. Bueno, pues, esperemos que informe más adelante la fiscalía cuando tenga un resultado concreto de la captura de estos asesinos. Y en Sinaloa, además de la guerra en Culiacán, sobre todo, y alrededores, que hay o que registran muertos todos los días, ya se habla acerca de 300 muertos, y un número similar de desaparecidos en 45 días de guerra en toda esa región. Pues ahora se unió Mazatlán también en hechos violentos cotidianos. Pero hay imágenes y audios acerca de balaceras, pero yo quiero presentarle esta imagen de un padre con su hijo, que están en algún lugar cubriéndose de una balacera, pero quiero que escuche el terror del pequeño, el terror del niño. A ver, adelante con esto. No pasa nada. Tengo miedo, tengo miedo. No pasó un balazo. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Caramba. Y, pues, no se advierte. Esto es como un túnel y no se ve ni una lucecita, ¿no? No hay una actuación contundente del gobierno federal. La presidenta ha dicho, pues, que continuará la política del presidente López Obrador. Y eso significa que, pues, seguirán los abrazos y no balazos. Bueno, en fin, esta guerra continúa y parece que, pues, no hay nada ni nadie que le dé fin. De regreso a Palacio Nacional, esta mañana la presidenta Sheinbaum hizo un comentario respecto a la crítica que ha habido de este censo del programa o el proyecto de salud Casa por Casa. Ha habido críticas en el sentido de que el objetivo real es hacer un registro de personas y establecer sus bienes para quizá más adelante, ¿sí? Que el gobierno actúe con algunas expropiaciones o cosas de esas. Esto dijo la presidenta. Sí están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con este mensaje de que queremos quitarle sus viviendas y falso, 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 falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. Eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores. Hay personas que viven en lugares apartados, en zonas rurales, que están siendo visitados. Es voluntario contestar al cuestionario, no es obligatorio. De todas maneras, todas y todos van a recibir la visita. Bueno, y por otro lado, pues ha habido versiones o se ha conocido de la petición de un diputado para ver la posibilidad de negociar, de entrar en comunicación con los narcotraficantes y llegar a un acuerdo, ¿sí? Sobre esto, la presidenta de la República dio una declaración que puede ser, pues, mucho más trascendente que los cuantos segundos que tardó en decirla, ¿no? Vamos a escucharlo. No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nosotros vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad. Sí, pero ¿qué significa esto? Sí, van a seguir atacando las causas, cero impunidad y que la guerra continúe. ¿La estamos viendo desde aquí? ¿Estamos viendo los toros desde la gradería nada más? Bueno, en fin. En fin, de regreso a Sonora, el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, informó acerca del aseguramiento de un narcolaboratorio de fentanilo, esto en San Luis Río Colorado. A ver, vamos a verlo. Ese narcolaboratorio, si podemos decir, el narcolaboratorio en San Luis Río Colorado, es un trabajo extraordinario que hizo AMIC y CEMAR, ¿no? En un cateo que se hizo por ahí. Se está trabajando, se está trabajando por ahí en Nogales, en San Luis Río Colorado. Hay gente detenida que trae porciones de pastillas de fentanil, pero se están deteniendo y yo las judicializo. Se judicializan invariablemente y se solicita la prisión preventiva justificada. Esta droga, ¿dónde viene el delegado? Se entiende que viene de Culiacán. Se entiende que viene de Culiacán, de Sinaloa. Bueno, San Luis Río Colorado también, municipio o ciudad de las más violentas aquí del estado de Sonora. Y se ha implementado ahí el mando único. Falta que la autoridad informe acerca de los resultados de ese mando único, por supuesto. En otro tema, el gobierno mexicano expresó su preocupación por la propuesta de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de prohibir por motivos de seguridad nacional el uso de software y hardware chinos conectados en vehículos en las carreteras estadounidenses. La Secretaría de Economía Mexicana señaló en un documento al Departamento de Comercio Estadounidense que la propuesta podría tener un impacto sustancial en la industria automotriz de México. Grupos de fabricantes de automóviles y de tecnología pidieron en otro documento el lunes al gobierno de los Estados Unidos y los cambios y más tiempo antes de que esta propuesta entre en vigor. De regreso aquí a Sonora, simplemente le confirmo que sí, los trabajadores del Poder Judicial Federal sí regresaron a sus labores aquí en el estado de Sonora. Después de las 8 de la mañana, quienes integran el Quinto Circuito ingresaron a sus oficinas, siendo el edificio que se ubica sobre la calle Monteverde y Luis Encinas, en el que se realizó un pronunciamiento por parte de los representantes del movimiento. Rafael Flores, secretario del Juzgado XI, externó que luego de las protestas y demás acciones que realizan tanto en espacios públicos como en oficinas gubernamentales, ahora toca regresar a sus oficinas para atender la responsabilidad que les fue conferida. Y como les dije hace un momento, varios estados de la Ciudad de México inclusive, porque ese estado de la República y otros del sureste mexicano, pues no, siguen todavía o han mantenido vigente su paro de labores. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre, trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para hacer válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acúe una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. Dos mil veinticuatro llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando. Segundo a segundo. En primera plana. Avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera plana. Edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera plana es... El semanario Sonora. Edición digital. Continuamos con más noticias de primera mano. Este día apareció un comunicado de parte de la Barra Mexicana de Abogados Colegio, y el Laboratorio Jurídico de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. El texto fundamental, el mensaje fundamental es una crítica, porque ante la aprobación de esta reforma que establece o que se ha conocido como la supremacía, del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, pues están violentando derechos humanos que está obligado México a respetar según los tratados internacionales. Y le aprecio de manera muy especial al doctor Raúl Guillén, que es el presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Aquí, Capítulo Sonora, me toma esta llamada. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Buena tarde. Buenas tardes a todo tu auditorio, a la orden. Bien, bueno, seguramente tuviste conocimiento de este comunicado, doctor, y, bueno, un primer comentario, por favor. Bueno, se trata de un posicionamiento que hace la Barra Mexicana Colegio de Abogados a nivel nacional, donde, bueno, expone sus preocupaciones en relación a esta reforma que también se ha conocido como de inimpugnabilidad de las tradiciones o reformas a la Constitución, ¿no? Sí. Que desde luego es preocupante. ¿Por qué? Porque las adiciones o reformas que se lleven a cabo por parte de la Cámara de Diputados y del Senado, o del Congreso, o más bien del Poder Legislativo, que ya no van a poder ser impugnadas por recursos del amparo, ¿no? Realmente sí es muy preocupante porque de manera, en mi opinión, adecuada, sí, 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 te escucho perfectamente, doctor. De manera adecuada se había, había un contrapeso, ¿no? Y ahora se puede visorar un riesgo bastante evidente en relación a las reformas que se vayan a hacer, ¿no? O reformas que vayan con en contra, inclusive, de la división de poderes y en contra del Estado Democrático, ¿no? A ver, primero, bueno, por una parte ya está aprobada esta ley. Ahorita vamos a entrar un poquito ahí al fondo del asunto, doctor. Pero antes, Morena quiso también reformar el artículo primero de la Constitución, no solamente reformar el 103 y 107 relativos al amparo, sino también quería meterse con el artículo primero que está relacionado, entiendo, precisamente con la obligación de México, jurídicamente hablando, ¿sí?, luego de los tratados internacionales asignados. ¿Qué me dices a eso? Fíjate que, bueno, la verdad es que tengo conocimiento del contenido, ¿no?, que habla sobre, de las normas relativas a los derechos humanos, que van a interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, por favoreciendo a todo tiempo a las personas, la profesión más amplia. Eso yo tengo entendido, según la exposición de motivos, que se quería agregar que en ningún caso podrían ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Tengo entendido que, afortunadamente, ese artículo específico ya no está, se cayó ese artículo, pero continúa con las reformas al artículo 113 y al artículo 105, ¿no?, de la Constitución. Pues es precisamente lo que establece este pronunciamiento de la Barra Mexicana y su colateral de Stanford, en el sentido de que lo aprobado podría violar los derechos humanos de la ciudadanía. Y esto, entonces, podemos interpretarlos así con peras y manzanas, Raúl Guillén, como que una cosa es la supremacía contemplada dentro de la parte orgánica de la Constitución, ¿sí?, y otra cosa es las garantías individuales que son intocables, que son los primeros 29 artículos de la Constitución, vaya. Sí, mire, como se estaba planteando, o como quedó la reforma, es que, finalmente, se planteó que fueran improcedentes las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, que tuvieran por objeto controvertir las adicciones o reformas a la Constitución. Inclusive, se contempla también el proceso deliberativo, legislativo y correlativo a la votación. Entonces, esto es muy, muy delicado porque, fíjate, reformas que se aprueben violando los procesos legislativos, violando el sistema de votación, pues van a ser inimpugnables, ¿no?, que es lo que está planteando la reforma. Lo que yo haga, como yo lo haga, ¿sí?, es inimpugnable, ¿no?, y eso es muy, muy, muy delicado. Sí, y se ha puesto algunos ejemplos ya por los observadores o por los expertos, inclusive, ¿no? Si mañana, por lo que quieras y mandes, se reimpone la pena de muerte o la cárcel para mujeres que se practiquen el aborto, pues no se va a poder impugnar, vaya, ¿sí?, no se va a poder controversear esto, ¿por qué? Precisamente por esta legislación. Pero repito, doctor Raúl Guillén, esto ya, pues esa reforma ya fue votada, ya es vigente, vaya. Sí, eso ya está vigente, habrá que esperar ahorita el proceso de la aprobación de la mayoría de los congresos de los estados para que ya sea, pues una realidad, ¿no?, una reforma constitucional. Ahora, hay una gran pregunta sobre la mesa, doctor. La pregunta sobre la mesa es, ¿se puede todavía impugnar esta reforma? ¿Dentro del proceso jurídico y de la ley, ¿se puede todavía lograr alguna impugnación de esta reforma? Pues mira, no hay que dejar por un lado que el derecho es argumentación, que el derecho es interpretación, y en mi opinión, todas estas reformas tienen una afectación a un derecho humano, que es la independencia del, 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 que es la división de los poderes, y es una cuestión de interpretación, ¿no? En mi opinión, creo, creo que todavía existe esa, esa vía, ¿no? Yéndose por el lado, entonces, de la violación a los derechos humanos, porque también dentro del artículo 14 constitucional está lo que conocemos como retroactividad de la ley, y en ese aspecto creo que se sabe que toda ley reformada, pues no, que perjudique es inaplicable y a la inversa. Si beneficia, pues es aplicable. Entonces, aquí, pues, ¿dónde quedaría la retroactividad? Según las garantías individuales, según específicamente el artículo 14, ¿no? Bueno, a mí me dio mucho la atención que por ahí estaba leyendo que todos los, los procedimientos que estuvieran vigentes contra reformas a la Constitución, amparos, pues, iban a quedar sin, sin, sin efecto, ¿no? Y ahí sí estaríamos en contra de este principio de retroactividad, ¿no? Pero vamos más allá, ¿no? En materia de, de derechos humanos también se debe interpretar, y así está a nivel constitucional, de manera progresiva. O sea, todas las reformas que sean relacionadas a los derechos humanos tienen que ir hacia adelante, no hacia atrás. Y como te digo, es una cuestión de interpretación. Para mí, es un derecho humano que haya división de poderes. Y, 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 y por esa vía podría plantearse los recursos, ¿no? Es, sinceramente, al final del día, es un tema de voluntad política y es un tema de quien tenga el control para poder interpretar la norma. Bueno, pero por lo pronto el control estará de acuerdo conmigo, está en el Palacio Nacional y en el Congreso de la Unión, caramba. Y ahí, tal parece que la presidenta, pues, tiene prisa lo más, lo más rápido posible que quede ya perfeccionada esta, esta, esta vigencia. Una vez que se tengan los votos, que tampoco batallan, ¿sí? Por los votos en los estados, en las legislaturas locales, se publiquen matamente en el Diario Oficial de la Federación. Y una vez publicado, pues, será vigente, independientemente de las suspensiones, ¿no? Es decir, de los amparos, pues, que pudiera, que pudiera haber. Y parece que, palo dado, ni Dios lo quita, doctor. Pues, mira, no, no hay victorias para siempre, ni hay derrotas para siempre, de modo que, yo creo que estas, a mí en lo personal, no, no, no veo con buenos ojos esta, esta, esta reforma de, de que no se puedan impugnar los procesos legislativos desfaciados, los procesos legislativos oscuros, los procesos legislativos sin discusión, los procesos legislativos con prisas. Esta, que es una reforma fundamental, se está haciendo fast-track, llama mucho la atención estas formas, ¿no? Y por ahí daría, este, Unamuno, el maestro Unamuno, decía, venceréis, pero no convencéis, ¿no? Pero no convenceréis. Yo creo que esa parte, esa parte deja mucho que desear, desde una perspectiva estrictamente del derecho constitucional, sí, es muy discutible, es muy discutible todo lo que se está planteando, aunque lo lees a rango constitucional, hay otras, hay otras, hay otros artículos, otras normas constitucionales que se van a contraponer de una u otra manera, y bueno, habrá que esperar al momento de la aplicación, pero, en mi opinión, mientras el artículo primero quede como está, y atendiendo a que los derechos humanos se van a interpretar siempre de la manera más amplia, y atendiendo a ese principio de progresividad en derechos humanos, y atendiendo a los tratados internacionales, para mí siempre estará esa vía, ¿no? Bien, pues muy interesante la postura, que también la postura, pues, de, en este caso, del gremio, pues, de los abogados en este, en este país, en mi opinión particular, pues, este, como también existe consigna política, ¿sí? Dentro de ese pensamiento de consigna política, pues, siguen aquel, aquella consigna de López Obrador, de que a mí no me vengan con que la ley es la ley. Entonces, el gran problema en este momento, el escenario que vive el país, es que la ley la están haciendo simple y llanamente a un lado, doctor, y punto. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que se están cumpliendo con los procedimientos legislativos de una manera muy discutible, de una manera, en mi opinión, donde no convences las formas, no se cuidan las formas, y, como te digo, ¿no?, habrá que esperar finalmente cómo queda, según tengo entendido, solamente se reformó el 103 y el 105, o el 107 por ahí. El 107, sí, ajá. 103 y 100, aquí tengo, se reforma el 103, el 105 y el 107, el documento que tengo yo aquí en la mano, ¿no?, que fue presentado. Como te digo, se presentan cosas de manera muy abstracta, ¿no?, y eso, pues, bueno, estas reformas se deben discutir a fondo, debe haber un consenso, y tal, pareciera que no lo hay, ¿no?, y desde esa perspectiva, pues, es preocupante. Como te digo, el derecho es interpretación, el derecho es interpretación jurídica, y siempre tenemos esa puerta de, tengamos el marco construido que tengamos, si hay voluntad política que apunta a la democracia, pues, los artículos se van a interpretar de esa manera. Si hay voluntad política para que se interprete a favor de las dictaduras o gobiernos autoritarios, pues, se van a interpretar de esa manera. Bueno. Doctor Raúl Guillén, muchísimas gracias por tomar esta llamada, aceptar esta conversación. Maestro, quiero ir y le mando un fuerte saludo. Gracias. También para ti, doctor Raúl Guillén López, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Sonora. Vamos al resumen informativo de primera mano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. El gobernador Alfonso Durazo consideró que para el establecimiento del corredor seguro Sonoyta-Peñasco implicará mayor presencia de policías. Esta mañana, empleados del Poder Judicial de la Federación reanudaron actividades en Sonora. Por otra parte, el ayuntamiento de Hermosillo anunció un operativo especial por el Día de Muertos del 1 al 3 de noviembre, con presencia de más de 80 policías. Por cierto, Sergio Pavlovich Escalante, director de Servicios Públicos Municipales, detalló que están en un 95% el avance de la limpieza en los cinco panteones. En la nota policíaca, esta mañana reportaron con acto de incendio en las instalaciones de la Procuraduría de Protección al Menor, al parecer por falla en un extractor. En la colonia San Juan, informan que, tras una discusión por dinero, un hombre de 81 años, identificado como Miguel, privó de la vida a Leticia, una mujer de 80 años. El delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, confirmó que en San Luis, Río Colorado, desmantelaron un laboratorio de fentanilo. Allá también, en San Luis, encontraron los cuerpos de dos jóvenes mutilados que fueron abandonados en la carretera al Golfo de Santa Clara. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Rigo Gutiérrez Escalante. Cuál violencia, ¿no? Cuál violencia en Sonora. Gracias, Rigo. Director editorial del Semanario de Sonora Primera Plana. Yo regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre, trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para hacer válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acúe una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud Sonora, tierra de oportunidades. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando. Segundo a segundo. En primera plana, avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera plana es El Semanario Sonora, edición digital. Continuamos con más noticias de primera mano. Manuel Espino Barrientos, nuestro conocido aquí en Sonora, exdelegado y exjefe del PAN aquí en Sonora. Hoy de Morena, hoy diputado federal de Morena. Desde que Andrés Manuel López Obrador era presidente de la República, le propuso establecer un comité para entrar en contacto con los narcotraficantes y tratar, dijo, de llegar a un acuerdo con ellos. Dijo Manuel, no es negociar con los narcotraficantes, pero es entrar en contacto para ver qué es lo que pueden dar, qué es lo que podemos dar nosotros. Esa, aquí, en China y en Singapur, es una negociación, sin duda alguna. Pero esta mañana, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum enterró esa posibilidad. También Espino, ahora, en nuestro nuevo sexenio, ha propuesto un encuentro con los narcotraficantes. Y la presidenta dijo esta mañana que no se negociará con delincuentes. Eso va a caracterizar a su gobierno. Una buena declaración. Y esto, si le extendemos hacia el combate a la inseguridad, podría traer consecuencias respecto a las fuerzas de seguridad y al trato que se da a los delincuentes. Sin embargo, esto contrasta con la política que la presidenta ha seguido como política de López Obrador, que son atacar las causas. Nadie ha hablado de la continuidad de abrazos y no balazos, pero así se sigue entendiendo. Ojalá, ojalá y al paso del tiempo, al paso de las semanas, de los días, de las semanas, ojalá y el Estado mexicano, el gobierno que ahora representa Claudia Sheinbaum entienda que tiene la facultad de utilizar la ley y la fuerza pública para recobrar la paz en este país. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana martes la cita es a las 2 de la tarde, Tiempo del Pacífico. Y usted nos localiza fácilmente anotando así, TVD Primera Plana. TVD Primera Plana en cualquiera de sus dispositivos y en todas las redes sociales. En Camina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción, a Jorge el Curioso García, aquí en el estudio, y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirín, a sus órdenes y muy buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!